y díganle que no a esa pelota bienvenido mis queridos amigos y amantes del béisbol de la grande liga este nuevo episodio de lo que es la carrera del mejor del mundo mi gente suscriban aquí ven la campanita y hoy estaremos jugando frente a los marineros de tiaren mi gente y nuestro lanzador será en 5 aperturas 2 ganado 3 perdidos 4.18 de efectividad 28 entradas lanzadas y 25 ahí está el mejor del mundo con una verdad de 520 23 cuadrangular y 43 remolques 2 a un primer episodio parte de abajo fuimos la gente en el 2023 mvp en el año 2023 mi gente un pasado con la red de los espectadores 24 mil ya mi gente 1 y 1 en el rontero un youtube y a programar reta en el título hombre que no se equivoque jeje que no se equivoque y deje una ahí un youtube y a los 25 millas mi gente de nuevo la tiró bajita no se trae una bola no sabe el mejor del mundo un youtube y cafecito cafecito 6 en 12 lo bebió y lo decremó jeje eugenio suárez mi gente con una verdad de 193 fréjome 1 y 1 el conteo un youtube y fly fácil el mejor del mundo mi gente el mejor del mundo hace ver todo fácil primer lado de este segundo episodio mi gente un averaje de 188 fréjome como que tal un yuyuy fly fácil segundo aude de este segundo episodio mi gente creo 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 que estamos en cambio no terminaremos la temporada con los yandis al parecer un yuyuy fly fácil pues bien pedimos un cambio ya queremos salir de la ciudad quiero ir para mi equipo favorito y todos saben cual es los medias rojas de Boston queremos firmar con los medias rojas de Boston vamos a ver si caemos allá yuyuy 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 primera bola mala estamos primero en jimmy gente estamos primero en la liga americana con 53 yuyuy No, porque están tirando duro el hombre, 96 millas, dos bolas, cero strike, uyuyuy, me dejó un poquito atrás, me dejó un poquito atrás, uyuyuy, ah no, 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 tenemos que salir de un slum que estamos, mi gente, tenemos que salir de este slum, traído el conteo, ahí está en el ciclo de pera, Juan, la Betia Soto, traído el conteo, un out, parte de abajo del cuarto episodio, uyuyuy, 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 contra la pared, mi gente, doblete, ahí estamos, doblete del mejor del mundo, doble número 9, mi gente, de la temporada, ahí está la repetición, bañado en claro en left field, ahí está Juan Soto, con un conteo de tres bolas, dos strikes, vamos a ver qué hace Juan Soto, con compañero en segunda, un out, uyuyuy, base por bola para Juan Soto, mi gente, vienen, vienen los bombarderos del Brown, Trey Mancini, Trey Mancini, dos bolas, un strike, aunque, mi gente, los Yankees, serán campeón de nuevo este año, uyuyuy, uyuy, por primera, uyuy, pasó la bola, mi gente, me voy a meter bajo, viene el tiro, viene el tiro, uyuy, seis, un tiro desviado, mi gente, jeje, la primera carrera para nosotros, los bombarderos del Browns, uyuyuy, uyuy, uyuy, dos a uno, mi gente, se ponen arriba los marineros de Seattle, sexto episodio, parte de abajo, uyuyuy, fresco, me retiramos tarde, a una hora que llegó temprano, jeje, uyuyuy, gente, estamos en el guaco, de 4.3, estamos bien, uyuyuy, el slider, dos strike, una bola, mi gente, un out, uyuyuy, cafecito, cafecito, se sentó, se lo bebió, y lo decremó, jeje, vienen ellos, Luis Torrents, Luis Torrents, eh, tienen compañero, tienen compañero, tienen compañero en las, eh, en tercera, perdón, dos a uno, uyuyuy, fly, fácil, el mejor del mundo, jajajajaja, mi gente, suscriban, se activen la campanita, denle like, denle like y comenten, wow, tenemos que, aunque se empate el partido, eh, octavo episodio, parte de arriba, no hay out para, denle like, quien está viendo este inning, sencillo de move, mi gente, viene en ellos, Rafael Montero, el otro relevista, el dominicano, le dejó esa ahí, uyuy, venimos nosotros, mi gente, el mejor del mundo, compañero, en primera, un desafío, vamos a avancar con el gole, claro, eh, un out, octavo episodio, Paul Swart, es el relevista, ay, 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 no dejó ese lanzamiento ahí, y de que la estamos pelando, a mí lo que me da, es que está cerca del pitil, eh, y la estamos pelando, no, 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 lo metió en el hoyo, 12 strikes, cero, bola, 12 strikes, cero, bola, Uyuyuy No, no, pero es porque Dice peñicando la bola Uyuyuyuy Primera bola mala, mi gente Dos estrellas y una bola mala No están viendo 15 mil 260 personas, mi gente Están en el Jardis Stadium Viendo Este juegazo Dos y duele con Theo Un out Por la mínima Uyuyuyuy Hay momentos Juan Pecosasota está en el círculo de espera Treino el conteo Ven por el medio Ven por ahí Uyuyuyuy Que turno, mi gente Le cogí un buen turno Dos estrellas y cero bola Y negocié la transferencia Así estamos Treino el conteo, mi gente Juan Tabanasoto Compañero en primera y segunda Un out Uyuyuy Base polvora Hay bombas En todas las bases, mi gente Hay bombas Trey Mancini que remolcó la única carrera de los Yankees de Nueva York Trey Mancini De 3-1, mi gente Un strike, cero bola Los sacos están llenos de bombas Vienen los bombarderos Uyuyuyuy Fácil 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 Fácil, gente No, hombre Francisco Mejía, mi gente De 3-1 Con las bases llenas El bombardero El dominicano Francisco Mejía Dos bolas, un strike Viene el lanzamiento Uyuyuy Ay, mi madre Pensé que tenía más distancia No, 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 no Fuimos con cero, mi gente Uyuyuy Perdimos el partido Perdimos el partido, mi gente Si les ha gustado este episodio Suscríbanse Activen la campanita Denle like Y comenten, mi gente Ahí está el partido Perdimos el partido Dos carreras a una Nos vemos en el próximo episodio Outstanding crew Here at MLB The